Vamos a hablar ahora sí de fútbol, de lo que se viene para este fin de semana, un fin de semana que desde lo futbolístico ya arranca en la noche de hoy porque hoy tenemos fútbol femenino, hoy arranca el campeonato de las chicas, el campeonato tanto para argentino como para central y arranca en el club atlético argentino que publica esto en sus redes sociales, este viernes ponemos primera en Liga Esperencina de Fútbol Femenino de local en el 12 de enero, en esta oportunidad junto con la entrada se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero para donar a Cáritas, así que si vas a la cancha llévate un alimento no perecedero que va a ser bastante útil para que después las chicas del fútbol femenino puedan donar todo esto a Cáritas, es importante sobre todo en estos tiempos tan complicados hoy viernes a las 21 horas arranca el partido entre argentino y libertad de Nelson, recordemos que las chicas argentinas son las flamantes bicampeonas, ganaron los dos campeonatos del 2023 y buscarán el tri, buscarán el tri campeonato con Fabri Martinelli como técnico otro año más, vamos a ver qué es lo que sucede y más tarde a las 22.30 aproximadamente arrancarán a jugar las chicas de central ante Mitre, las sabaleras, las rojinegras que buscarán tomarse revancha de lo que sucedió el año pasado que no tuvieron el mejor año y volver a alzar el título, título que alzaron en el año 2022 ahora buscarán volver a realizarlo, va a ser un torneo de 14 fechas después, seguramente la semana que viene cuando hablemos un poquito de lo que suceda esta noche vamos a dar más detalles acerca del torneo, pero que sí podemos decir que arranca en el día de hoy arranca esta noche, ya sabés, 21 horas, argentino, libertad de Nelson, 22.30 las chicas de central frente a Mitre, si vas a la cancha lleva un alimento no perecedero y ahora sí, vamos a hablar del clásico, vamos a hablar de lo que se viene este domingo en el Rogelio Fedele tenemos el clásico entre central y argentino, se vuelven a enfrentar por tercera vez desde que argentino ha vuelto a la liga esperanzina de fútbol los antecedentes son favorables para argentino, por supuesto de hecho, si contamos también los clásicos del 2019 hubo tres empates a lo largo de 90 minutos y una victoria de argentino que fue la última, la última vez que se enfrentaron que fue el primero de septiembre del año pasado allí argentino había ganado por 2 a 0 con un doblete de Rodrigo Núñez en el Fedele, por lo menos en los últimos enfrentamientos en la Copa Santa Fe habían empatado 2 a 2 y el año pasado habían empatado sin goles en el primer clásico que habían jugado en el año que había sido un partido bastante discreto ojalá, ojalá para el bien de la gente que vaya a la cancha que está bueno el colorido, está bueno el marco de público pero también está bueno ver que dentro de la cancha hay un buen espectáculo por supuesto que entendemos que estos partidos también se juegan con mucho nerviosismo con mucha ansiedad, con las ganas de no equivocarse pero bueno, también vamos a ver, esperemos que para la gente que vaya a ver el partido se dé un buen espectáculo y si no, bueno, obviamente que es temprano todavía falta muchísimo para que termine el torneo y es entendible que ninguno quiera arriesgar demasiado pero es un clásico y seguramente que los dos lo quieran ganar la gente de Central ha llamado al público lo ha publicado en las redes sociales, digo no llevar pirotecnia porque está prohibido por una ordenanza municipal y lo recordamos por si hay alguno que nos está escuchando que pirotecnia no porque después también los vecinos se quejan y con lógica razón además del clásico entre Central y Argentino que es el plato fuerte de la fecha de esta fecha 3 en la zona sur también tenemos el compromiso del Depor por supuesto que estará jugando ante Belgrano de Zapereira como visitante buscando el primer triunfo en el campeonato el Depor que viene de caer en el clásico ante Central y también tenemos el partido de Mitre frente a Pilar Argentino de Fran local ante Libertad y Argentino de López local ante Defensores del Oeste mientras que también el día domingo pero un poquito más temprano jugarán Unión de Esperanza frente a Atlético Frank digo más temprano, no dije el horario mala mía para los que vayan a la cancha 14.30 arranca el clásico de reserva que también está lindo para ir a ver y de hecho por lo menos el año pasado los clásicos de reserva eran muy interesantes fueron los dos clásicos muy pero muy interesantes 14.30 arranca el clásico de reserva y 4.10, 4.25, 4.20 como mucho 4.30 estará arrancando el clásico de primera entre Central y Argentino y también por supuesto el resto de la fecha en zona norte se va a estar jugando la quinta fecha no la tercera recordemos que están un par de fechas más adelantados porque son más partidos, son más fechas incluso Juventud de Humboldt jugará con Unión de Santo Domingo Libertad de Nelson será local del Deportivo Elisa San Lorenzo de Esperanza estará recibiendo a Juventud de Esperanza lindo partido ese Alumni de Laguna Paiva será local de Boca de Nelson y Domingo Faustino Sarmiento será local de Sarmiento de Humboldt quedando libre Esportivo del Norte todo esto en el marco del torneo centenario Club Domingo Faustino Sarmiento recordamos nuevamente, repetimos, resumimos 14.30 en reserva 16.15 en primera el clásico entre Central y Argentino en el Rogiro Fedele ambos ganaron sus dos partidos vienen con puntaje ideal la gente de Central ya recomienda o ya ha recomendado y le ha dicho a su gente no llevar pirotecnia porque está prohibido por ordenanza municipal y después que sea lo que sea que gane el mejor que gane el que se encuentre mejor esa tarde por lo pronto tenemos clásico otro año más y San Carlinos a disfrutarlo porque estuvimos privados de tener el clásico durante muchos años ahora que sí lo tenemos a disfrutarlo a varolarlo e ir todos a la cancha en Son de Paz en Son de Paz en Son de Paz